Un ciudadano cubano será deportado de Estonia tras ser declarado culpable de cruzar ilegalmente la frontera hacia el país y ayudar a otras cuatro personas a hacer lo mismo, informa el portal Delphi. El Tribunal de Primera Instancia del Condado de Tartu condenó el miércoles a Dayanlis Patricia Cabrera Echemendía, ciudadana cubana de 24 años, a tres meses de prisión real, tras llegar a un acuerdo con el abogado del acosado. Esta sentencia finalizará el 29 de noviembre, teniendo en cuenta el tiempo de prisión ya cumplido. A esto le seguirá una orden de deportación y una prohibición de reingreso a Estonia durante cinco años. Echemendía es uno de los cinco sospechosos, todos ellos ciudadanos cubanos, detenidos y acusados de cruzar ilegalmente las fronteras de Estonia y transportar ilegalmente a otros ciudadanos extranjeros a través de esa frontera hacia Estonia. Poco después de las 3.15 horas del 16 de agosto de este año, el personal de la Guardia Fronteriza detectó un cruce fronterizo ilegal en el municipio de Setoma, Condado de Boru, lo que provocó la detención y detención de los sospechosos. El grupo había viajado desde la Federación de Rusia y cruzó al territorio de Estonia entre la mañana del 15 de agosto y la madrugada del 16 de agosto. Luego, los cinco fueron transportados a la frontera de Piusa, en el Condado de Boru, para realizar acciones procesales, momento en el que solicitaron protección internacional.